Te voy a dar 5 red flags de aplicaciones que no debes de instalar, aunque te estén prometiendo que vas a ganar mucho dinero. Revisa bien cada uno de los 5 puntos y ponte muy alerta porque me están mandando ahorita varias aplicaciones y todas cumplen con esos requisitos. Así que vamos a testearlo. Punto número 1. La seguridad de tu registro. Vas a ver un montón de videos de personas que te dicen, métete a esta aplicación, mira lo que estoy ganando, mira que bien me va, aquí está el link de mi registro, aquí está mi código de registro, métete. Y cuando llegas tú a registrarte, ¿qué es lo que encuentras? Una página de acceso que te pide un usuario, ya sea un correo electrónico o un teléfono, una contraseña y un código de invitación. Y con estos tres datos, ¿tú crees que vas a tener la seguridad de empezar a ganar dinero? No hay verificación en dos pasos y estás ganando dinero, va a ser una cuenta monetizada. No hay verificación por correo electrónico de que no eres un bot. ¿Cómo puedes asegurarle a la empresa de que no hiciste un registro, metiste un bot y se registraron 50 cuentas falsas y estás ganando con las 50 cuentas? Si solamente te piden un teléfono o un correo electrónico, una contraseña y un código de referidos y no hay ningún indicio en ningún momento de seguridad adicional donde te dicen, pon este código de que se llegó a tu correo y puedes entrar o utilizan tu factor authentication o aquí está el contrato o aquí está la información de cómo va a ser tu cuenta registrada. Desde ahí no te metas. Así de fácil te la pongo porque esa aplicación tiene cero seguridad y todo lo que vas a poner después, igualmente cero seguridad. Segundo punto importante. El diseño parece hecho con las patas, parece hecho con PowerPoint o con Paint de Windows. Utilizan las peores letras, utilizan las peores traducciones, de repente te aparecen mensajes, ok, recibido. Y tú decís de dónde, ok, recibido. Ingresionando. Fotografías mal cortadas, logos mal puestos, botones que no cuadran con nada. Todo el diseño es un caos. Y casualmente me he dado cuenta que esas aplicaciones traen siempre los menús en la parte de abajo. Cinco menús. Es, ya es plantilla, te lo juro. Entonces, si el diseño está feo, tiene cinco menús abajo y todos los logos, imágenes o textos se ven horribles y tú dices, oye, si van a estar pagándole a mil personas mil dólares, ¿no pueden pagarle a un diseñador 100 dólares por hacer un buen diseño? Piénsalo un poco y no te metas. Punto número 3. Red flag número 3. Tareas estúpidas. No tienen otra palabra. Desde rentar cargadores, desde rentar petróleo, desde rentar diamantes, rentar vacas, hacer pulseras, hacer, ver videos. Cualquier tarugada que tú dices, oye, esta es una tarea tan fácil que podría hacerla con los ojos cerrados. Es más, ni la tengo que hacer. Lo único que tengo que hacer es darle clic. Ya la hice. Si es una tarea estúpida, es nada más para que pierdas el tiempo y no te fijes en toda la plataforma. Vas a decir, oye, qué fácil estoy ganando tanto dinero. ¿Cómo puede ser algo tan sencillo? ¿Por qué no existía esto en mi vida? Me dan dinero por no hacer nada. Y precisamente eso es lo que quieren. Que no pienses realmente que estás haciendo una estupidez y esas tareas nada más son por puro chiste. Lo que les interesa es tu inversión. Entonces, punto tres. Si haces tareas estúpidas, mucho cuidado. Punto número cuatro. Grupos, ya sea VIP, diamante, gold, los premium, los grupos de inversionistas, los grupos de los creadores, los grupo de algo en donde tú vas a decir nivel uno, tengo que invertir tanto para ganar tanto. Nivel dos, tengo que invertir tanto para ganar tanto. Nivel tres. Ah, pues me meto a nivel tres porque si invierto 100, voy a ganar tres o cuatro dólares diarios. Imagínate, al final del mes voy a ganar 120 dólares. Perfecto, estoy ganando 20 dólares el primer mes y de ahí en adelante pura ganancia. ¿Sabes qué es eso? Pura pirámide. Debes de tener mucho cuidado porque ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque sí te van a pagar al principio. Al principio tú vas a estar bien contento, vas a decir, mira, es que si recibí 100 dólares, qué buena empresa, cómo me ayuda, qué bárbaro. Tengo que hacer un video para invitar más personas que se beneficien como yo. Tengo que, y ahí viene el punto 4.5, código de invitación. Casualmente ganas más invitando personas que las tareas estúpidas que te ponen a hacer. Entonces, esas plataformas dependen de, uno, toda la invitación de personas que metas. Dos, de toda la inversión que hagas en esos grupos para subir de nivel y ganar más dinero. Así que, si esa plataforma tiene una sección que dice, crece tu membresía, llega al grupo VIP, métete y sé un miembro Diamond, gana más, sin hacer nada. Ya sabes para dónde va esto. Red flag número 5. El retiro de tu dinero y tus ganancias. Tienes que meter tus cuentas bancarias. Tienes que meter información de tus tarjetas. Tienes que meter datos específicos. En algunos casos te empiezan a pedir datos personales como nombres, documentos oficiales, dirección, postal, tu teléfono, correo electrónico y, lógicamente, tus cuentas bancarias. ¿Qué es lo que sucede? Que al momento de que ya te pagan, tienen todos tus datos. Y al momento que te quieras salir, tienen todos tus datos. ¿Por qué? Tienes que pagar 100 dólares. Pero no te das cuenta que ya les diste toda tu información, incluyendo tus datos bancarios. A alguien que no sabes ni quién es. No, pero es que si tienen cuentas de YouTube, tienen cuentas de Telegram, tienen un WhatsApp, tienen su página web. ¿Sabes cuánto tiempo me tardaría yo en hacer eso? Veinte minutos. En veinte minutos tengo una página web arriba, un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram y un canal de YouTube. Revisa sus canales de videos si es que los tienen o revisa cuándo fueron creados sus últimas entradas en las páginas o en alguna red social. Te aseguro que no van a tener más de dos o tres meses. Entonces, si tu información puede ser tan fácilmente accedida con un correo electrónico y una contraseña que ni siquiera te van a pedir seguridad, porque sabes cómo lo sé, porque ya me registré ahorita en una plataforma. Me registré cinco veces y en las cinco veces les puse el teléfono casi de 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-7, 1-2-3-4-5-8, 1-2-3-4-5-9 y de contraseña en todas puse cinco números uno. Entonces imagínate qué seguridad pueden tener tus datos bancarios, tu dirección personal y toda tu información personal que estás metiendo en una plataforma que te va a pagar. Si la aplicación a la que te invitaron y en la que estás muy emocionado por estar ganando tanto dinero diariamente tiene esas cinco red flags, mi amigo agarra todo lo que puedas de dinero y salte corriendo, porque esa cosa en uno o dos meses va a desaparecer. Te lo aseguro y tengan mucho cuidado en donde ponen sus datos. Acuérdense, no hay nada gratis en internet y menos dinero. El que te pongan a hacer tareas estúpidas con un grupo VIP de inversión es solamente para meterte una pirámide. Por mucho que te quieran vender la idea de que esta aplicación sí cumple, esta aplicación sí genera, esta aplicación sí ayuda, esta aplicación es la de adeveras, no lo es. Así que cuídese mucho y no caigan. Saludos.